Hola que tal mi gente de YouTube, bienvenida una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego que se llama Genokids Videojuego español, es un videojuego español, desarrollado por el estudio valenciano Nookfist ¿De qué se trata Genokids? Dice, una bizarra banda musical llamada Genokids está dando uno de sus mejores conciertos hasta la fecha justo cuando el infinito imperio de Zenodia decide invadir la tierra para asimilar la humanidad Aterrizando encima de la banda y arruinando así el concierto y el ambiente Ok, una introducción interesante Esta es una demo, el juego no sé, no vi cuando sale, la verdad, no, 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 a ver cuando sale A ver, el juego no tiene aún fecha de lanzamiento, pero pues esto, bueno, ya como pueden ver, pues tenemos demo Lo que nos da cierta, cierta información Bueno, aquí ya están los créditos de, como tal, del estudio Bueno, del juego y del estudio de quienes hicieron parte de su desarrollo O están haciendo parte de su desarrollo Y pues ya, vamos a darle jugar, a ver cómo nos va Parece que por aquí no cruzamos No con esa actitud Allá vamos Vamos a ver Es un salto muy saltable, ¿de qué te quejas? Venga, vamos Hey, hay una atracción de vuelta directa al castillo ¿De verdad estaba a punto de saltar? Vamos a saltar, sí Que no Iremos al barco volador y veremos si podemos usarlo ¿El barco de los nenes? No, es solo para nenes Ah, qué chévere Tutorial, movimiento Muévete usando, bueno, la palanca Y salto usando A Esquivar Puedes rodar usando X mientras te mueves Funciona tanto en el suelo como en el aire También puedes usarlo de doble salto Oh, interesante Esprintar Esprintarás automáticamente al correr unos segundos Pero si ruedas y continúas moviéndote lo harás de inmediato Ok A ver ¿Qué es esto de flow? ¿Como los ataques que tiene? Wow, wow Se ve muy chévere Me hace pensar un poco en estos juegos De combate pero musical Como el que hace poco había salido para Wow, como corre, chévere A ver Ah, sí, también puedo esquivar en el aire, mire Ah, esperen Pero si No, esperen, ¿qué hice? ¿Con qué esquivo? Con X esquivo Pero Pero cuando lo uso y no me estoy moviendo Bloquea Interesante saber eso Ay, destruyó cosas No sabía ¿Se pueden destruir cosas? Eh, qué chévere Qué chévere, qué chévere Por ejemplo, allá hay cosas Bien, por ejemplo, ¿esto qué es? Amalgama verde Una forma de ego cristalizado Al romperlo y absorberlo Recuperarás energía Bueno, ok Es bueno saber lo que hice acá Only found the game is beyond this point Ah, qué chévere Bueno, y aquí que de pronto hay algo allá No, no hay nada allá Me gusta la estética Gráfica Y visual La respuesta para todo Violencia Ataques básicos Pulsa B repetidamente para hacer un combo básico También tiene una versión en el aire Ok Ok Para lanzar Pulsa Y para levantar enemigos Si estás en el aire lo lanzarás contra el suelo A ver, venga para acá Ah, es que la guitarra de ella es la espada ¡Wow! Ah, y hay un sistema como de combo, ¿sí ven? De acumulación de ataque Y demuestra la vida Que le queda al enemigo ¡Qué chévere! Flow O Flow La barra azul Bajo la vida Es el medidor de Flow Atacar, bloquear o esquivar Llenará la barra Permitiéndote usar poderosos ataques especiales Especiales de Flow Mantén el botón RT Abrirás el menú de Flow En la esquina inferior izquierda de la pantalla Donde podrás ver el nombre, costa Y qué botón pulsar para activarlos Prueba usar el Turbo Truster De Blue Con RTP Vale Pero ya va a destruir ese bicho Ah, hay más ¡Ja, ja! ¡Wow! Esa es el tal La habilidad esa que acabo de obtener ¡Uy, miren! Ahora llego a nivel C de ¡Uy, qué chévere! A nivel C de De combo De acumulación de combo Objetivo Fija un objetivo para enfocar tus ataques en él Cuando la retícula es amarilla Significa que el personaje seguirá al enemigo más cercano al atacar Pulsa RB para fijar un blanco manualmente Ok, RB, RT Puedes cambiar el objetivo pulsando Ah, también pulsando Ok, ok Uy, este bicho hijo de madre se ve peligroso Uy, qué chévere ese ataque Ahora sí lo puede ver cómo se ejecuta realmente ¡Wow! ¿Qué dice? Cambio de personaje Pulsa El pad Izquierdo para cambiar a red Y pulsa hacia abajo para cambiar a blue de nuevo Red se controla diferente de blue Al mantener el botón de ataque puede cargar los golpes Su rango es más corto pero golpea más fuerte Especialmente al cargar Red también tiene su propio set de especiales Trabajo en equipo Cambia frecuentemente y experimenta para cambiar Para combinar sus fuerzas en combate Ok, tiene unas mecánicas Diversas No digo que complejas Más bien diversas Pero que Que a los que les gusten mucho estas mecánicas de cambio De hacer De usar bien los poderes y habilidades Va a ser muy divertido ¿Ya se murió? Ah, sí, ya se murió ¿Hay más enemigos? Vamos a cambiar al man Quiero probarlo Uy, si esto es bicho ese ¡Uy! Ay, se me perdió mi acumulación Uy, qué chévere esa habilidad que acabo de hacer ¡Wow! Uy, si se pueden hacer muchos combos ¡Eso está muy loco! ¡Wow! Pero mi combo final llegó a B Puntos de estilo 775 Puedes revisar los tutoriales en cualquier momento Ok A ver Ah, aquí me dice cuánto vale cada uno de los De las habilidades El Turbo Truster es el más básico Pero el Ah, el 10 Es el más Poderoso Parece ser Y es muy chévere porque La guitarra de ella es la que se convierte A ver, yo quiero cambiar a este man El que instrumento tiene A ver Quiero que le vuelva A la normalidad ¿O no? Son unos tambores Son unos tambores Ah, sí Está el ataque cargado ¡Wow! ¡Wow! Ay, con esto se defiende Ay, también en el aire lo puede cargar Miren Uy, tremendo Ah, y también este lo puede cargar en el aire ¡Wow! ¡Oh! Qué chévere saber todo esto Y con B Con RB ¿Qué es? Allá Listo ¿Hacia dónde sigo? Bueno, veo que no hay Es como indicaciones Perseguir Puedes abalanzarte sobre enemigos Y ciertas partes del escenario Pulsando LT Si es un objetivo Puedes lanzarte hacia él A ver Ah, así ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué chévere! Está genial ¡Ay! Me maté Allá hay algo Pues allá hay cosas Pero acá también hay Esas cosas verdes Que no sé para qué sirven ¡Ah! Para recuperar vida Ya me acordé O sea, si yo la destruyo ¿Me recupera vida? No, en verdad No me recupero nada Ok ¿Y aquí qué? ¿Y aquí? Tan Tan ¡Wow! Me encantan las mecánicas De este juego Y me está pareciendo Una maravilla ¡Ay! Caramba No ¡Allá! ¡Ah! ¡Me maté! Que no Que quiero ir hacia allá ¡Ah! A ver Ya Es que quería ir a saltar aquí Ah, pero no Da igual Da igual No puedo ¿Y aquí qué? ¿Por dónde? Ah, ya, ya, ya Ah, qué chévere Me gusta todo esto De utilizar las técnicas De esquive también Para saltar y Y recorrer ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chévere! Puedo andar por las paredes Me encanta Que además son muy Como digo Las mecánicas son A ver Como Se acomodan muy bien A la necesidad De lo que uno quiere hacer ¿No? Bloquear Bloquear te permite Protegerte la mayoría de ataques Bloquear ataques Para bloquear un ataque Pulsa X O sea, al mismo esquivar Sin moverte Para cambiar Para cambiar A una pose defensiva Que te protegerá Durante un periodo corto De tiempo Bloquear también protege A los compañeros Que estén cerca Por lo que es perfecto Para preparar contraataques Con otro personaje Lo entiendo ¡Wow! ¡Qué golpazazo Que me acaba de hacer esta! ¡Ay! ¡Uy! A ver ¡Ay! ¡No! ¡Pero no! ¡Wow! ¡Ya lo mandé! ¡Adiós! Pero si me bajaron Bastante vida De De ella Me gusta La verdad Este juego Promete mucho Tiene un sistema De verdad Muy interesante De De combate De De todo O sea De interacción Con el entorno Me gusta El estilo gráfico Y artístico Que le dieron Me gusta esto Del sistema De De puntos De Que acumula uno ¿No? Según los combos Como en cadena y ataques ¿No? Hype Has llenado la barra de hype ¿Cuál es la de hype? ¡Ah! Hay otra barra La amarilla Pulsa el B Para entrar en modo hyper Una vez activado Recuperarás vida Y tus ataques Serán más fuertes Pero pues No es que haya perdido Mucha vida yo ¿No? La barra se vaciará Con el tiempo Pero puedes desactivar El modo pulsando LV de nuevo Ah, ok Uy, pero tiene una transformación Muy chévere Quiero verla ¡Wow! Miren ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Y eso que el juego Aún no está para lanzar O sea, todavía no se No tiene fecha De lanzamiento Pero está Muy bien planteado O sea Tiene muchas cosas ya tan bien planteadas Y también hechas Que no entiendo Uy, este man Retirada estratégica Cuando un compañero Es lanzado por un ataque enemigo Puedes cambiar a otro Para recuperar control inmediato Ah, ok Para que mientras cae eso ¿Y este man qué? No puedo subir ¿Cómo hago? ¡Oh! Me está atacando este man Uy, por fin Lo tengo en el suelo Que es lo que necesitaba hacer Ay, por fin Lo vencí Pero mis puntos de estilo Fueron bajitos Por lo que no había interconectado Más ataques Oigan, pero está muy chévere Me gusta mucho Ah, el mapa del parque ¿No? Porque supone que estamos Como en un parque Diversiones Pero Pues como arruinado ¿No? O eso parece ¡Wow! Y también tiene como Así zonas de reto Ah, me gusta Qué genial Listo ¿Y aquí qué? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Y ahorita qué? ¿Se van a mover esas cosas o qué? Me gusta más el estilo de combate De blue Realmente No me gustó tanto de Pero Pero aún así Están muy chéveres O sea ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ataque Que acabo de hacer? ¡Wow! Acumulé un ataque Muy poderoso Que lo hice con flow Miren Es este ¡Wow! Ese es el que se llama The End Adiós, amigo Ya te voy a acabar ¡Wow! Lo logré Con calificación A De puntos de estilo Está genial Oiga Déjenme decirles Queridos Queridos Desarrolladores Desarrolladoras De este videojuego Que Que van por buen camino A mí me está encantando Realmente Esto Tiene Tiene muchas cosas bonitas Rescatables Hasta el momento No he tenido así como bugs Ni nada de esas cosas Lo que muestra Que está en una fase Ya pues desarrollo Pues que parece avanzada A pesar de no tener todavía Fecha de lanzamiento ¿No? Pero de verdad Me ha gustado mucho Y hasta el momento Tampoco lo he sentido repetitivo O sea Hay muchas cosas por hacer En el juego En cuanto al combate Y a estos aspectos ¿No? Como de Por ejemplo Tener que explorar De pronto espacios Así muy Bueno Yo siento que a veces En algunos espacios Le falta un poquito más Como decoración A los entornos Pero Hasta el momento Va muy bien O a menos que el estilo También haga parte Como de esto De que sea como Muy minimalista En algunos puntos Uy Y aquí va a haber Batalla Uy Que bien Que eso Me ayudó a esquivar Claro Y ahora Te ponen las batallas En momentos En puntos difíciles Uy Me hicieron golpear Contra eso Porque te la ponen En entornos así Con Bueno Pues como pueden ver Así Ah Es que Me queda muy difícil Es guiarme Por los ataques Que me quiere hacer Este otro bicho Me queda solo él Y ahora Y ahora ¿Cómo hago? Para enfrentarme A alguien Como él ¡Uy! ¡No! ¡No! No Está muy Muy difícil A ver Con este men No Tampoco Por fin Por fin No Mentiras Por fin Ah También le hacen daño Los chusitos ¿No? Ataques Inbloqueables Los ataques De color Azul Son Inbloqueables Aléjate De ellos O sea Ataques De azul Que hagan Los enemigos Son ataques Que No podemos Eh Bloquear Esquivar Posiblemente ¡Ay! Como ese Que acaba De hacer Este pendejo ¡Ah! Ah Pero si Se pueden Si los pueden Golpear Las cosas Que también Hay en el entorno Eso me parece bien Ya tengo el modo Mats Otra vez Activado Necesito curarme Y sé que allá Hay una matica Esa es para curarme A ver La cagué Me voy a des A matar A ver No No, no A ver ¿Cómo sería? Uy Qué bien Mira Ahí me curé ¿Se puede destruir esto? No Me toca así o sí Esquivar Salir de esto Bien Bien Vamos Ah no Si el El mapa ¿Y qué hay acá? Porque acá hay otro Como otro camino Ah bien Es que hay una matita Pero si será por eso O hay algo más acá No Si era la matita Bueno Pues qué chévere Que haya cosas así como Ocultas O bueno Que nos puedan ayudar ¿No? Salto entre paredes Y encuentras otro icono De parkour Mientras corres por una pared Pulsa LT Para abalanzarse Ah sí Ok Para cambiar entre una y otra Ah claro Porque tienen como esa Uy sí Tenían como una baba ahí Que podría ser Pues maluca ¿No? Maligna ¿Y aquí qué? ¿Este robot es malo? Ay ¿Qué puedo hacer? Coche de choque Mantén RT para usar el turbo A para salir del coche B para pitar X para pitar Y para pitar ¿Cómo que todo para pitar? No entiendo ¿De qué tiene sentido? ¿Qué? No entiendo ¿Pero de qué sirve Atropellarlo? O sea ¿Sí les hago daño? Ah sí Uy El Este de la acumulación De puntaje Me cuenta harto Es difícil manejar El carro chocó Pero está muy loco esto ¡Wow! ¡Wow! Ay No se me va a acabar el tiempo De Ay Uy Lo alcancé Les quita Les quita digamos que No tanta vida realmente Pero es muy interesante Utilizar ese carrito Porque si acumula Es más Lo de los puntos Estos de De estilo Me gusta Me gusta que Con un juego Combine tantas mecánicas Para evitar Pues precisamente De pronto Convertirse en un repetitivo O en demasiado Aburridor ¿No? Por decirlo así Pero me gusta Lo que Lo que ofrece Ay Salgámonos Oiga No se me va a acabar Este Tenga 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 Falta uno Si falta uno Ay Que me lanza El rayo Venga Tenga Tenga Uy Que me Tenga Ay Tienen estos Que lanzan El rayo Azul Ah Cuando están En color Así Son normales Por decirlo así Ay Ay Se volvieron azules Wow Se volvió azul Otra vez Adiós Adiós Exploten Ay Ay Cuando lo podía Esplotar Cuando lo podía Golpear Ay Dios mío Este está muy loco Sé que me puedo salir Del carro Pero quiero atropellarlo Nomás Quiero jugar con Ay Dios mío No Ahora sí me va a perseguir Se me acabó El Los puntos de estilo Oiga Pero si Sony Incre Como es O sea No se pueden bloquear Si veo que con otros objetos Si se puede Hacer daño A estos personajes O sea Esa técnica azul De ellos Si se puede bloquear Usando el El carro Ven Si se puede Usando el carro Bueno Salgamos O nos podemos llevar El carro Esperen Y si me llevo el carro Ah No No se puede Bueno Vida Pues No gastamos Oh ¿Y esto aquí qué? Ah Tengo que llegar allá Pero tengo que Hacerlo ¿Cuándo? Ya Eso También es muy Runner Ay ¿Y esto qué? No, no Esperen Esperen Me estoy No, no, no No, no, no Esperen 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 No se delice No se delice No se delice No se delice Ah Wow Que vaina tan loca Ah No Ya entendí Ya entendí Como funciona Esta vaina Wow Yo puedo Yo tengo que saltar Sobre la misma zona Para volver a recuperarme Y Uy Que Wow Wow Que genial Es esto The end Wow Que genial Y ahora Recuperemos vida ¿Y aquí qué? Ah Solo andar por la ruedita Y no caerme ¿No? Ajá Me hizo pensar En Fall Guys Bueno Ese estuvo fácil Ese estuvo fácil Uy ¿Esto qué? Enemigos ¿Cierto? Sí Lo sabía Perrillos Ay me Ok Ok Ya me di cuenta Que los golpes Si me hacen un ataque Cuando yo estoy haciendo Por ejemplo Una técnica como The end Si me Si me puede llegar A hacer Bastante daño Usted pendejo Me tiene fastidiado No Es que no calculo Muy bien A donde tengo Que golpearlo Ese es Oiga pero A diferencia De mi amigo Que si lo alcanza Este men No se deja alcanzar A ver O si salto Y ahí sí Hago el ataque Ahí sí Ya Lo vencí Ay No Esquive Perro Perro Corrale 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 Que viene El otro Pendejo Adiós Y ahora sí Perrillo Ven para acá Explotó Adiós Adiós Uas Qué combinación Tan chévere En el aire Ay Dios mío Ah Lo golpeó La vaina Adiós Ay Qué es Estos nuevos Bichos Adiós Perrillo Uy Lanzó el ataque Azul Ua Qué poder Tan chévere Así Uy No me dejó Hacer la técnica Uy Otra vez Me lanzaron Ese rayo Eso Adiós Y ahora Usted Ni se le ocurra Mandarme Su rayo Láser Ahora sí Ya lo tengo Usted En mi En mi Vista Adiós Adiós Ay Ah bueno Sí Sí lo logré Sí lo logré Uy Qué good Uy Me dejaron Redébiles A mis personajes Necesito Curación A ver Uy ¿Esto qué? Ah No es una malla Me asusté ¿Es que habrá algo? ¿Una matita? No Como que llegamos a donde queríamos ir ¿No? Oh sí Lo logramos Uy qué bien Vida Qué bien Qué bien El juego está Entretenidísimo Me parece muy divertido ¿Saben? O sea No estoy diciendo que va a ser así ¿No? Pero ¿Se imagina jugar este juego No alterando a personajes Sino pudiendo jugar dos personajes? Por fin ¿Sabes? Siempre he querido subirme A uno de esos Sí Yo también ¿En serio? Pues claro que no Oh Eso es para niños No es solo para niños Espera ¿Tú te quieres subir al barco de los nenes? No Era una broma tío Como se re está haciendo un poco capullo Que lo sepas Me gusta que Los dibujos se ven todos feitos de lejos ¿No? Sí claro Como en un anime ¿No? Como en algunos animes Hablo en serio Algo se acerca Uy un jefe Un jefe Un jefe Un jefe Hostia Ay no Jefes no Yo siempre estoy malo con los jefes Y ese bicho se ve bien feo Se ve bien extraño Vale ¿Y cómo te ¿Cómo llamamos a este? Valkyria Valkyria No Oh Eso suena Cutre No quiero ir eso de ti Mister abuelo volador Concéntrate Ay caramba ¿En serio? Fija un objetivo Para enfocar tus ataques En él Cuando la retícula es amarilla Significa que el personaje Seguirá al enemigo Más cercano al atacar Pulsa al revés Para fijar un blanco Manualmente Ah bueno Ahí la tengo fijada Ay Ay Dios mío Venga Oiga Uy Uy Dios mío No Pero ¿Cómo le esquivo? Dios mío Ay Caramba No Ay ¿Cómo me esquivo A la hijo de madre? No Uy ¿Se lo esquive? No Ay Dios mío ¿Por qué dice que por 12 Por 12 ¿Qué? ¿Qué significa por 12? Caramba ¿Dónde está? No No Pero ese ataque No lo puedo Ya ya Ay Hay que saltar En un momento Como muy preciso Ay ¿Qué hice? Ay No se dejó agarrar Ah sí 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 se dejó agarrar No ¿Qué? Ay Lanzar su rayo láser Tiene unas mecánicas interesantes Tampoco son complejas Pero Requieren 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 algo De concentración Ay Va a lanzar algo Ay No 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 Ah Esa es la cantidad de vida Que ya tiene Por decirlo así El 10 Es la cantidad de vidas Que le quedan Ay Dios mío No 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 Este ataque Es el que menos Les esquivar Uy Por fin Le agarré ¿Cómo es que yo le hago para? Ay Ay no Esto también lo puedo destruir Pero Pero no puedo No No puedo Por más que intento alcanzar eso No le intento No le intento hacer daño Ay Dios mío No Ah ya No Este Bicho me va Wow Ah Yo puedo ir hacia un Hacia un Ah Yo no sabía que esto se podía También Que yo podía acercarme a un enemigo Desde lejos Y atacarlo así ¿Por qué no me dijeron eso antes? Yo solo pensé que sirvía con objetos Así sí puedo acercarme a un objetivo Desde lejos Ah No Pues así sí No No ¿Cómo es que activó el modo Mads? Se me olvidó Esperen Esperen Controles Modo Mads ¿Dónde está el modo Mads? Modo Mads Modo Mads Modo Mads Especial Flow Modo Hyper LB LB Ah es este Ya Ahora sí Ah Claro Miren como lo ataco en el aire Wow Esto sí está loco Y con el daño que tengo acumulado Wow Qué combas Qué combinación de De daño Wow Bueno en este caso sí me toca Esquivar solo Esto Ay otra vez utilizo Esa miércoles No me joda Ay otra vez No pero así sí está más chévere para pelear contra ella Su rayo láser No Sus rayos otra vez Ah pero si le puedo hacer daño mientras lanza el rayo láser Eso 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 es lo que necesito Acabe con ella Ay me terminó otra vez Eso 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 tres Quedan solo tres Ah Uy ahora Ahora se lanza desde el aire Uy no me deja ni Ah Uy es que bien Dos Ya le quedan solo dos Rápido Una 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 No 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 Rápido 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 Ay otra vez un rayito láser Pendejo Pero si la puedo atacar mientras lanza el rayo láser Si la puedo atacar mientras rayo láser Rápido No Ay otra vez este Este ataquecito pendejo Ay se elevó Se elevó Lo logré Lo logré La vencí cierto Si Ay si Uy pero calificación Ve Soy muy malo A ver Menú principal Como que menú principal O sea Hasta ahí va la demo Hasta ahí va la demo Gentecita del youtube Pero uff este juego Está muy entretenido Muy chévere De verdad déjenme decirles que Estoy sorprendido Maravillado Realmente Mis mejores deseos para el estudio desarrollador Y miren esta versión es la demo Versión 0.2 0.421 O sea Interesante No Clasificación B Asumo que va a haber D Como es D C B A Y de pronto S No estoy seguro Esto Pues bueno Creo Que eso es todo Quería gente de youtube De verdad Está fascinante este juego Espero lo disfruten Jueguenlo ustedes también Descarguen la demo Agréguenlo en su lista de deseos Y mis mejores deseos En este juequito Nos vemos en la próxima Bye bye Gracias